El plan está fijado para que el 11 de febrero la propuesta técnica de incluir a Envigado en área metropolitana sea entregado a la Registraduría Nacional y ésta, en máximo cinco meses, define la fecha de la consulta ciudadana. Se espera que participen 12.000 habitantes de ese municipio al sur del Valle de la Urrá y de ellos 7.000 voten a favor de la iniciativa. Si se aprueba la consulta, viene todo el proceso, el momento de la protocolización. Envigado espera que en esta oportunidad, que existe mejor ambiente político para ingresar a la Junta Directiva del área metropolitana, los votos apoyen esa intención y no ocurra lo de 2012, cuando la propuesta no alcanzó ni a llegar a las urnas. Nosotros vamos a mostrarle todas las ventajas a los envigaños, realmente no hay ninguna desventaja para no estar en el área metropolitana. La decisión de que Envigado ingrese o no a área metropolitana se conocería en 10 meses aproximadamente.